Vicente, perdimos tu audio por algún momento de desafortunadamente no sé si hay alguna situación ahí con el micrófono ahí estaba ya ahí estamos y en este paréntesis que le he pedido al maestro Ricardo Sevilla quiero saludar a alguien que creo que tiene mucho que aportar porque el supuesto, y lo digo así supuesto testigo que es entrevistado por las autoridades en esta investigación que ya se cerró desde hace 13 años sobre los supuestos dineros del narco en la campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en 2006 hay alguien que nos puede dar mucha luz porque ya lo vi también opinando en redes sociales es Javier Herrera Valles a quien le agradezco mucho la confianza él fue comisario general y ya retirado ex coordinador de seguridad regional de la policía federal don Javier Herrera Valles te agradezco mucho que nos tomes esta comunicación ¿cómo te va? con todo gusto Vicente buenas tardes claro que sí ¿cómo ves este ataque? todo parece indicar y así también lo dice el presidente este ataque al presidente intentando minar su autoridad moral con investigaciones periodísticas que se caen a pedazos ¿cómo ves tú Javier esta situación? mira este lo que te puedo decir es que Jennifer Roberto López Máger era el testigo protegido si recuerdas este él él tuvo una diferencia con la Barbie él era el abogado de la Barbie y se va a Estados Unidos se entrega en la embajada y se va a Estados Unidos es el testigo protegido y esa cobertura la aprovechó Eduardo Medina Mora para pues ahora sí hacer imputaciones a diferentes la operación limpieza el testigo clave fue Jennifer pero también lo utilizaron para hacer imputaciones a otros servidores públicos como fue mi caso él Jennifer estaba en Washington en ese tiempo en el 2008 y supuestamente lo trajeron a Nogales Sonora porque ahí fue donde declaró en mi contra cosa que es absurda porque a final de cuentas estaba bajo custodia de los Marshalls allá en Estados Unidos para para llevarlo a él a una videoconferencia sacarlo del lugar donde estaba para para llevarlo a hacer a la corte y hacer algunas videoconferencias imputaciones a algunos imputados que sí estuvo haciendo imputaciones y lo hacían mediante videoconferencia conmigo lo llevaron a Nogales lo que es absurdo entonces este si lo utilizaron si lo utilizaron para golpear gente yo considero que este es el caso también para para el presidente y pues la prueba está de que no hay no hay nada sólido son inverosímiles las 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 acusaciones la como fueron en mi caso yo tengo de inclusive no sé si lo comentamos en alguna ocasión yo presenté una denuncia penal contra los servidores públicos que utilizaron los testigos protegidos y y también contra él y contra el grande y con el pitufo que fueron los que declararon en mi contra pero déjame utilizaban para eso déjame Javier preguntarte directamente ¿crees que esté la mano de Calderón o los cómplices de García Luna detrás de esto entendiendo lo que he señalado que estas agencias estadounidenses como la DEA fueron los que trabajaron y encumbraron al superpolicía en tiempos de Calderón hoy esperando sentencia por sus vínculos con el narcotráfico sí definitivamente de que lo utilizaron en ese tiempo y sobre todo viendo la temporalidad o sea hacen imputaciones al presidente López Obrador en esa temporalidad precisamente y acuérdate que la rivalidad estaba muy fuerte entonces quería él justificarse y quería de alguna manera pues hacer tener evidencias en contra del presidente López Obrador y qué es lo que pasa la misma agencia desestima al final de cuentas esa investigación porque no estaba sólida porque al final de cuentas se tiene que tener otros elementos de prueba no nada más el dicho entonces no ha de haber habido más elementos de prueba y obviamente cerraron la investigación pero de que ahí estuvo la mano de Calderón y de Genaro García Luna eso ni dudarlo insisto en lo de la investigación periodística una cosa es que para mí no tiene validez si no tienes tu sustento pruebas irrefutables no tendría valor periodístico si no hay forma de decir aquí está aquí están los pelos de la burra y los traigo en la mano pero una cosa es cuestionar preguntar interrogar como lo hace ProPublica de la mano de Tim Golden y la otra es afirmar como lo hacen Doche Vele y con Carmen Aristegui Anabel Hernández de hecho reta al presidente ¿qué piensas de todo esto? ¿qué ves detrás de todo esto? y te lo pregunto Javier porque tú estuviste en la cárcel por una fabricación tú estuviste en la cárcel como perseguido por destapar pero ¿qué hay detrás de esto? ¿qué percibes? Bueno mira ahora sí yo no conozco el trabajo de ustedes los periodistas pero debe de ser un trabajo sólido firme creíble lo único que yo te puedo decir y sobre todo como víctima de ese periodo presidencial que es una manera muy ruin en la utilizar a delincuentes que realmente tienen testimonios válidos contra contra sus mismos compinches pero también los utilizan para hacer imputaciones falsas entonces ahí es donde debe de entrar la cordura de ustedes los periodistas para investigar debidamente si está corroborado con algo más los utilizaban los utilizaban definitivamente los siguieron utilizando con Peña Nieto y pues es una práctica muy ruin de parte de las autoridades yo creo que es lo que puedo lo que puedo manifestarte y es muy duro que haya también el contubernio del poder judicial para aceptar esos dichos como válidos y a final de cuentas se caen porque no 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 tienen una base sólida pero ya te dejaron cuatro o cinco años en la cárcel como fue mi caso Javier Herrera Valles para cerrar y agradecerte al menos por esta oportunidad tu confianza y la generosidad para la audiencia de Sin Censura te sorprende que haya periodistas que todavía defiendan a Genaro García Luna bueno incluso políticos políticos de la hoy oposición que dicen ¿por qué tomamos en cuenta para para declarar culpable a Genaro García Luna a testigos protegidos y en este caso no salen con cada payasada y a mí me genera mucha mucha molestia que a pesar de lo que hoy sabemos haya un sector del periodismo bueno de los medios de manipulación diría el presidente y de la política que sigan defendiendo a Genaro García Luna y te lo pregunto a ti para cerrar porque tú eres víctima de ese malandro que estuvo con con placa y uniforme como autoridad pues nada más te voy a comentar algo no nada más periodistas sino autoridades ahí está Mike Vigil que en ese tiempo fue estuvo aquí en la DEA y todavía lo sigue defendiendo todavía manifiesta que hay que fueron testimonios y que no hay evidencias pues él sabe perfectamente cómo es un juicio en Estados Unidos y que esos testimonios debe de haber algo más sólido y lo sigue defendiendo pero tenía una amistad familiar inclusive con Genaro García Luna probablemente sociedad eso a mí no me consta ahí está Carlos Lórez de Mula que era su cuate lo trajo inclusive cuando empezaron cuando lo del juicio de Chapo Guzmán acuérdate que lo señalaron de estar involucrado a Genaro García Luna y se vino inmediatamente de Miami a lavarse la cara y el primero que lo hizo fue este Lórez de Mola en su en su programa y estuvo no sé casi una hora ahora sí dando su versión y negando los hechos y este cuate apapachándolo o sea no nada más periodistas sino también inclusive autoridades americanas y pues eso fue lo que lo hizo fuerte con qué con qué intenciones o qué les daba para que para que tuvieran esa esa amistad y lo sigan defendiendo todavía capa y espada entonces ridículas las acusaciones los señalamientos de dinero del crimen organizado a Andrés Manuel López Obrador así lo defines definitivamente si no hay una base sólida el dicho así como fue contra mí realmente no no hubo ningún fundamento lo hicieron hablar pues ahora sí para obtener beneficios Javier Herrera Valles te agradezco mucho te mando un abrazo y estamos al pendiente gracias Vicente gracias es el ex el ex comisionado Javier Herrera Valles hablando con nosotros sin censura en esto que pica y se extiende si me permite la expresión Javier Herrera Valles fue comisario general ahora retirado y ex coordinador de seguridad regional de la policía federal víctima del autoritario de Felipe Calderón y del narcopolicía Genaro García Luna y conmigo Y ya está.